¡Sí! Se me ha enganchado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Let's do our way! ¡Let's do our way! ¡Chálico que hará llena! ¡Los granos! ¡Gracias! 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 Bueno, abesti, burren abesti erin izena rokan relareni indarra da, eta bertan explikatzen saiatzen gira, entzat, ba, zerretik Gaudino lo indikan hemen en estenatokik, tabla gainean musika egiten, rokan relare egiten ¡Gracias! 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 Guarraise! Guarraise! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!